Peligroso en pleno centro de San Antonio y entorpeciendo un paso peatonal. Son las características de un bache en Centenario y quienes trabajan en sus alrededores señala que tiene aproximadamente unos 4 años. Yo he visto mucha gente caerse en este hoyito, porque si usted lo mira, es un hoyo que lleva 4 años acá. Entonces, yo como ciudadano he hecho reclamos, no sé si a las partes que corresponden, he llamado a la municipalidad, y hablé en una oportunidad con el concejal Silva en ese tiempo. Se comprometió a tapar el famoso hoyo. El hoyo aún continúa ahí. Es general el mal estado de las calles en el centro, pero este por ser paso peatonal y salida de colectivos, se torna más peligroso e incómodo. Por eso la molestia de quienes habitualmente ven caídas y escuchan reclamos en el lugar. Esperan que al fin con este llamado alguien se acerque a solucionar y reparen a la brevedad esta calle. Uno como ciudadano le llama la atención que las autoridades nuestras, que después dicen que uno habla mal de las autoridades, no procedan a cumplir con lo mínimo en la ciudad, ya que queremos que esta ciudad se haga, no sé, un polo de turismo. Y con este tipo de cosas yo creo que no atraemos a nadie, porque la ciudad en realidad está abandonada.